Integrantes de la sección 18 de la CENTE y estudiantes de diversas normales de la entidad marcharon de la Secretaría de Educación Pública hacia Palacio de Gobierno para pedir solución a sus pliegos petitorios. En su camino aprovecharon para ocasionar daños a los inmuebles. Al arrancar su marcha, realizaron pintas en las paredes de las instalaciones de la Secretaría de Educación. Ellos quieren la intermediación del gobierno estatal con la federación para que otorgue plazas automáticas a profesores recién egresados. Y a todos esos acuerdos que habíamos sostenido los condiciona una cosa, a que los muchachos egresados de las normales hagan un examen para poder tener su plaza. Entre sus peticiones está que se finiquita el pago que se les debe desde el mes de enero a jubilados y algunos otros pagos que se adeudan a más de 6.000 trabajadores de la educación que, según ellos, superan los 170 millones de pesos. Durante su recorrido, los docentes se manifestaron a las afueras de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en el Estado para exigir la liberación de cinco estudiantes normalistas que fueron aprendidos la noche de lunes cuando circulaban a bordo de una camioneta propiedad de la institución con dirección a la normal de Tiripetío. Al momento de su detención, los estudiantes portaban en el vehículo varios machetes. Los maestros continuaron su marcha ocasionando largas filas de automovilistas por las vialidades que cerraron a su paso. La marcha pasó por Casa de Gobierno y la Secretaría de Finanzas hasta terminar frente a Palacio de Gobierno, donde instalaron un plantón indefinido. Con información de Oscar Suárez, Informa, Guasar TV.